La unidad integrada Valcarce está conformada por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Mar del Plata y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Desde 1962, ambas instituciones desarrollan actividades conjuntas en docencia universitaria, investigación, extensión y capacitación. Se destaca en la generación de conocimiento, tecnología y formación académica, en beneficio de los estudiantes de grado, posgrado, productores, empresas vinculadas al sector agroindustrial, agroalimentario y la comunidad en general.